Porque ayer diluvió en Formosa. Es increíble, es increíble porque ahí podemos ver las imágenes, ¿no? Un histórico temporal que deja a la ciudad completamente inundada. Vemos que hay muchos autos que hasta la ventanilla llegaba el agua y que claramente quedaron bajo agua, valga la redundancia, pero bueno, un temporal que azotó a la ciudad de Formosa y que claramente todavía sigue con preocupaciones. Claro, porque estamos hablando que por hora aproximadamente caía 120 milímetros. Una locura. Y prácticamente al finalizar el día hicieron un conteo total y más de 2.000 milímetros de agua cayeron. Por eso obviamente que se desbordó todo Formosa. Así es. Bueno, todo el temporal que ustedes podían ver en la noche de ayer, perdón, en estos días, acá en la ciudad de Resistencia, que pensamos que iba a suceder acá, que al final terminaron siendo lluvias muy tranquilas. Bueno, sucedió en Formosa y claramente es de temporal que, bueno, vemos una ciudad completamente inundada. Ahí podemos ver una de las camionetas, mirá lo que es eso. Un montón de agua. Llega hasta la caja de la camioneta, es muchísimo. Y bueno, obviamente que otras personas para ir a ser mandados o para movilizarse utilizaban canoas, utilizaban otros medios, hasta tachos de combustible, utilizaban para movilizarse por las aguas, porque la verdad es que es como calles de Venecia vendría a ser, ¿no? Vemos totalmente inundadas. Y bueno, esta es la situación que se vivió en la provincia de Formosa durante la jornada de ayer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!